Continuamos con más de la web en Venezuela, por supuesto se sigue generando información por lo pronto vamos a chequear cómo va el Twitter, allí está la pregunta que está posteada para que ustedes justamente participen, intercambien comentarios con nosotros. Dice, ¿cree usted que las sanciones interpuestas por Estados Unidos a la petrolera PDVSA y su filial CITGO contribuyen a la gestión del presidente encargado Juan Guaidó? Hasta ahora se ha mantenido con 95% de los votos la respuesta del sí, luego con 3% no y 2% no saben. Hasta ahora no hay comentarios pero si ustedes quieren pueden dejarlos en la parte inferior y nosotros tratamos de leerlos más adelante durante el programa. A esta hora también chequeamos otros portales, en este caso pues distintos pronunciamientos que ha hecho Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, Carauta Digital, es uno de los medios que va a estar reseñando esa información. Vamos a chequear este portal y allí está uno de los pronunciamientos, también sabemos que Juan Guaidó estuvo este lunes dando distintos pronunciamientos a varios medios de comunicación y entrevistas en donde daba pues luz de cómo será el camino que va a continuar en Venezuela. Juan Guaidó no se atrevan a detenerme por el respaldo de la gente y el reconocimiento internacional, esto fue una de las declaraciones que dio vimos a la cadena CNN en español con el periodista Fernando del Rincón quien estuvo pues entrevistando a Juan Guaidó. El presidente encargado de la República de Venezuela, Juan Guaidó afirmó este lunes que el régimen usurpador no se atreve a detenerlo por el respaldo que le ha dado la gente con su movilización de calle y el reconocimiento internacional de más de una veintena de países, esta fue una de las tantas preguntas que le realizó este colega de CNN en español y esta fue en dado caso una de estas respuestas que llama mucho la atención. Por otra parte continuamos revisando lo que hay en este caso en las distintas redes sociales, sabemos que en Venezuela como les comentamos en el segmento exterior ya inició la sesión de la Asamblea Nacional y vamos a ver a esta hora imágenes que nos llegan en vivo y en directo de lo que está transcurriendo en la sesión del hemiciclo en Venezuela en el Parlamento Nacional ya están los diferentes parlamentarios preparándose para esta sesión en donde según el orden del día se había dicho que se va a estar discutiendo sobre los próximos pasos para afianzar el proceso de transición en el país repetimos que la red social Twitter de la Asamblea Nacional habría estado posteando esta agenda para pues comunicarle al país que se va a estar discutiendo en el seno de esta importante institución hoy en día en Venezuela. Continuamos revisando en este caso como ven los distintos medios las informaciones en Venezuela la patilla también trae los titulares dice el DICOM de Nicolás ahora es más bueno esto tiene que ver con el valor del dólar DICOM que al parecer ha sobrepasado incluso el propio dólar negro o dólar paralelo en Venezuela. Estados Unidos allí otro de los titulares la ONU cifra en 40 los muertos y 850 los detenidos en actos de apoyo a Guaidó una información que habíamos compartido con ustedes hace minutos Maduro cercado por sanciones petroleras de Estados Unidos y presión internacional China y Venezuela una relación basada en la deuda está allí también esta nota UNICEF pide 70 millones de dólares para asistir a los niños venezolanos esto pues tiene que ver con la situación que está afrontando Venezuela y también la apertura de un canal humanitario un pedimento que tiene años por diferentes sectores del país por otra parte el tema de las sanciones sin duda alguna el principal punto que casi todos los medios dentro y fuera de Venezuela estuvieron cubriendo este lunes las sanciones hay más reportes sobre este hecho Maduro cercado por sanciones petroleras de Estados Unidos y presión internacional los analistas han estado dedicándose a pues ver cuáles son los escenarios que tiene el régimen de Nicolás Maduro posterior a la imposición de estas sanciones que según todos coinciden pues tendrá un efecto bien tangible en la economía venezolana Nicolás Maduro quedó contra las cuerdas luego de que Estados Unidos impuso sanciones petroleras sin descartar una acción militar mientras la oposición liderada por el mandatario interino Juan Guaidó alista una manifestación para este miércoles sin bajar la presión el parlamento de mayoría opositora que preside Guaidó debatirá este martes el marco legal para lograr un gobierno de transición y elecciones libres lo que el mandatario denuncia como parte del guión de un golpe de estado dirigido por Estados Unidos vamos a ir directo a la red social twitter allí con la mención sanciones hay gran cantidad de mensajes circulando bajo esa pues palabra bajo esa mención y se resumen de sanciones de hoy se protege a Citgo en caso que exista default de bonos de PDVSA atados a acciones de esta CIA se prohíbe exportar crudo desde PDVSA a Estados Unidos se prohíbe la exportación y reexportación de diluyentes de Estados Unidos a Venezuela se limita el trading de bonos de PDVSA a todas estas detalles de las sanciones de Estados Unidos a Venezuela BBC News Mundo la cuenta oficial de Twitter dice Juan Guaidó las sanciones contra PDVSA servirán para proteger los activos y atender la emergencia humanitaria así es que estas son algunas de los contenidos o los mensajes que circulan con la mención sanciones pasamos de inmediato a la agencia BOA Noticias en español nos trae las informaciones más importantes y ya tiene varios días abriendo su página con el tema Venezuela por la importancia que esto tiene Estados Unidos certifica autoridad de Guaidó para controlar activos de Venezuela una vez más reseñada esta importante información encargado de negocios de Venezuela se reúne con Mike Pence y congresistas de Estados Unidos señalan también Estados Unidos impone sanciones a petrolera estatal venezolana PDVSA Rusia califica de ilegales las sanciones de Estados Unidos a Venezuela y Canadá acoge la reunión de urgencia del grupo de Lima sobre Venezuela esto también va a realizarse en los próximos días precisamente esta reunión pero en Washington DC se entra la atención de líderes políticos en Estados Unidos este martes el vicepresidente Mike Pence y congresistas en Washington DC se reúne con Mike Pence y congresistas de Estados Unidos allí ven ustedes la fotografía esto es no del día de hoy sino de encuentros previos que ya había asistido Carlos Vecchio en Washington con el alto funcionario estadounidense el recién nombrado encargado de negocios de Venezuela en Washington Carlos Vecchio se reunirá el martes con el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence en medio de la presión que ejerce Estados Unidos sobre el gobierno en disputa de Nicolás Maduro el encuentro llega un día después de las sanciones impuestas a la petrolera estatal PDVSA como parte del plan de desconocer a Maduro y empoderar al presidente encargado Juan Guaidó ahí está esa información un tema que por supuesto vamos a estar también haciendo seguimiento otros portales que siempre dedican atención al tema venezolano tiene que ver Infobae en este caso este portal argentino de noticias tiene una sección sobre nuestro país y abre diciendo Rusia advirtió que le preocupa lo que están haciendo Estados Unidos y sus aliados en Venezuela el Kremlin apuntó que usará los mecanismos legales para defender sus intereses en el país luego de las sanciones de Estados Unidos contra la estatal PDVSA la próxima cuota del compromiso firmado por el chavismo es de 100 millones de dólares que vence a finales del mes de marzo y también de hecho lo decía un conocedor en materia petrolera Horacio Medina esta mañana en distintos medios la importancia que reviste la deuda que tiene el régimen de Nicolás Maduro al traspasar varias de sus filiales en Europa al régimen del Kremlin el Kremlin remarcó este martes su respaldo hacia el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela condenando las recientes acciones de Estados Unidos hacia la petrolera estatal PDVSA aunque admitió que Caracas podría tener problemas para cumplir con la deuda soberana que sostiene con Moscú a esta hora nuevamente vamos a chequear cómo transcurre el inicio de la sesión de la Asamblea Nacional en Venezuela allí ven ustedes lo que está pues a esta hora previo al inicio formal del debate en el Parlamento venezolano en el cual se tiene previsto se discutan detalles sobre el marco legal del proceso de transición en el país con esto vamos a un pequeño corte comercial al regreso más